Representante por el Valle del Cauca, Cristian Garcés, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, un saludo para todo el equipo de La Hora de la Verdad y para todos los colombianos. Les deseo una semana muy exitosa y ojalá tranquila, con orden público y en seguridad, y que todos trabajemos para que logremos que nuestro país se estabilice. Tenemos que trabajar, todos. Era lo que decía el Libertador en su última proclama, ¿no? Los ministros del santuario elevando sus oraciones al cielo, los militares empleando su espada en defensa de las garantías sociales, los ciudadanos obedeciendo al actual gobierno para librarse de la anarquía, pero un gobierno que gobierne, a su ciudad casi la destruyen, la dejaron incomunicada, asaltaron centros residenciales, atacaron policías de la manera más infame. ¿Qué se sigue de ahí, representante Cristian Garcés? Doctor Londoño, ¿se acuerda que yo he dicho varias veces en el programa La Hora de la Verdad que el día que quieran tomarse este país, los anarquistas, los que no respetan la democracia, lo van a empezar a hacer por el suroccidente? Y yo creo que lo que intentaron fue eso la semana pasada, porque el embate que vivió Cali, que afortunadamente logramos salir adelante, para mí todo eso fue coordinado y organizado. Primero que todo, ¿cómo fue posible que prácticamente las manifestaciones empezaron en cinco sitios de la ciudad, pero faltó inteligencia para haber obviamente prevenido que esas manifestaciones arrancaban en las entradas de la ciudad de Cali, por el norte, por el sur, por el oeste, se organizaron también en el distrito de Agua Blanca, y esas marchas, uno debe permitir el derecho a la protesta, a una marcha, pero cinco manifestaciones, cinco marchas, entonces, y no solamente marcharon, sino que se quedaron bloqueando las vías, y ahí fue cuando empezó a generarse un ambiente de zozobra en mi ciudad, que se aguantó hasta después de que terminaron las marchas, y la policía empezó ya con fuerza a desbloquear vías, inclusive al interior de algunos barrios, y ahí es cuando empiezan ya los atropellos, la violencia, los ataques tan fuertes que vivió mi ciudad. Pero entonces, doctor Londoño, recuerde que aquí hemos hablado de que Cali tiene menos policías y soldados que proporcionalmente otras ciudades en Colombia, y preciso, pues eso se notó, es que en la ciudad de Cali con menos de cinco mil policías, a duras penas protegemos nuestros barrios, y no éramos capaces de resistir varios bloqueos en diferentes puntos de la ciudad. Imagínense que tuvo que mandar la fuerza pública 750 policías adicionales y 140 soldados. Gracias a eso, la ciudad no cayó, porque Cali pudo haber caído ese día. Además, claro, se generó ese pánico, que usted ya lo ha relatado muy claramente. Estamos pidiendo que nos mantengan esos soldados y esos policías de manera permanente en la ciudad. El ministro ha dicho que se mantendrán hasta que sea necesario, pero para nosotros el necesario es el día a día, no solamente en estas épocas de manifestaciones. Y también, doctor Londoño, yo pienso sobre qué vamos a hacer. Yo creo que es importante que el sector privado, los líderes del sector privado, los gremios, se organicen y desarrollen ellos mismos, con ayuda de las autoridades, unas campañas de defensa del sentido de la propiedad privada, el respeto al empresario, al productor, al que genera empleos, al que paga impuestos. Porque cómo es posible que se van a desbaratar la tienda del barrio, a saquear la panadería del barrio, a desbaratar el supermercado. Es que eso hace parte de una cultura que nosotros, doctor Londoño, tenemos que cambiar, porque pareciera que el enemigo del pueblo termina siendo el que genera el empleo y los ingresos para el pueblo. Una situación muy preocupante y me parece que el sector empresarial debe sacudirse y debe desarrollar ese tipo de campañas. Doctor Cristian Garcés, uno se pregunta cómo es posible que ante circunstancias como estas, el presidente no se reúna con su partido de gobierno, con su gente, con quienes lo eligieron para que gobernara y con quienes fueron elegidos para que nos representaran. A usted lo eligieron los vallecaucanos, no para que presencie las conversaciones del presidente con los bandidos, sino para que el presidente lo llame a conversar con usted para que usted le diga cuál es la situación y qué es lo que usted puede recomendar. El partido de gobierno es para gobernar. ¿O me estoy equivocando, doctor Garcés? Claro, doctor Londoño, yo pienso que esto amerita que, claro, en ese diálogo que están proponiendo, pues lo primero que hay que hacer es una discusión de las posiciones y las prioridades que tiene el partido de gobierno. Y aprovecho para decir algo, he visto algunos columnistas, politólogos, un señor Arias de la Universidad Externado, por ejemplo, en el periódico El País, dando unas declaraciones esta semana, diciendo que el Centro Democrático tiene mañatado al presidente de la República. ¿De dónde sale eso? Si lo único que el partido ha hecho es hacerle propuestas al gobierno, a plantearle reflexiones, respaldarlo. Es lo único que nosotros no hemos respaldado al gobierno fue cuando quisieron poner el IVA del 19% generalizado a toda la canasta familiar. Pero nosotros, ¿cuándo hemos salido a oponernos al gobierno, a sus iniciativas? Y están tratando de decir que entonces el problema, uno de los problemas, es Centro Democrático. Cuando el partido todo el tiempo está estudiando, analizando propuestas. Hoy nos vamos a reunir, nos convocó el doctor Álvaro Uribe, el presidente, nos convocó a las dos y media, reunión de bancada, y vamos a discutir qué temas creemos que se tienen que solucionar de inmediato, qué propuestas le vamos a presentar al gobierno, que esperamos que se reúne al presidente con nosotros. Y ese diálogo que él está proponiendo, doctor Londoño, que lo estamos escuchando ahora, pues ojalá sea, es para dirigirnos todos unidos a solucionar los problemas. Porque es que ahí está el plan de desarrollo, ahí están los retos gigantescos que tiene este país, en salud, en educación, en seguridad, en desarrollo del agro. Lo que pasa es que los colombianos tenemos que unirnos. Doctor Garcés, y esos problemas gigantescos con quienes se discuten. Nosotros fuimos a las urnas y fuimos a las urnas 20 millones de colombianos. ¿No fue para elegir precisamente las personas que debían tratar estos problemas? ¿20 millones de personas nos están ignorando ahora y se están inventando unos diálogos con cuatro gatos que están tirando piedra y que están sembrando el caos e incendiando los supermercados, como usted nos cuenta, y rompiéndole la cabeza a los policías? ¿Y los 20 millones que fuimos a las urnas no hicimos nada? ¿No tenemos para eso un congreso? Si es bueno, si es malo, ese es problema de la democracia colombiana. Pero esa no es la sede natural de la discusión de los grandes problemas nacionales. ¿Ahora van a montar un paracongreso en la Casa de Nareño ignorando al Congreso de la República? Mire, el caso de la situación de Buenaventura, ojalá no se vaya a trasladar al gobierno nacional. Y es que se creó un paraestado donde los señores que hicieron el paro, que generaron esos disturbios y que terminaron en saqueos al comercio también en ese momento en Buenaventura, terminaba entonces era el gobierno interactuando con ellos. Entonces, el diálogo en Colombia debemos hacerlo a través de la institucionalidad. Si vamos a dialogar con los jóvenes, muy bueno, pero pues ahí están las universidades y están los espacios institucionales para relacionarse y está el Ministerio de Educación. Y como usted dice, yo me imagino que los alcaldes electos, esto me ha gustado que el gobierno salga y diga aquí estoy, alcaldes y gobernadores electos, vamos a trabajar, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo en la solución de las problemáticas, pero yo espero que se vaya a hacer dentro de la institucionalidad, porque no podemos caer ahora en manos de unas personas, como usted dice, que son una minoría respecto a las manifestaciones violentas y a la amenaza. Y con ellas estar nosotros de aquí para adelante cada vez que hay un desacuerdo, entonces amenazándonos de que van a hacer otra de estos disturbios. Hay que recoger ese inconformismo que hay en el país de la gente que pacíficamente marchó, pero para mí hay que recogerlo dentro de la institucionalidad que tenemos, que afortunadamente Colombia es un país que tiene esa institucionalidad. Los congresistas estaremos, en el caso mío, muy atentos a discutir propuestas, a discutir alternativas, a dialogar, a hacer control político también sobre esos diálogos y hacia dónde vamos, porque en el caso mío, que estoy en la comisión tercera, yo soy consciente, usted ahora lo dijo, pues que los limitantes de nuestro presupuesto nacional son claros. Entonces qué bueno que los jóvenes nos ayuden a estudiar cómo solucionar los problemas, pero nos tienen que ayudar con responsabilidad. Pero no podían votar en las elecciones y elegir los representantes que quisieran y elegir los senadores que quisieran. ¿No es para eso la democracia? Doctor Cristian Garcés, esperamos que se respeten las instituciones y que el diálogo sea con el Congreso de la República, que para eso lo elegimos 20 millones de colombianos, para conversar, para conversar está el Congreso de la República. Doctor Cristian Garcés, muchas gracias y muchos éxitos en su reunión de hoy con un partido de gobierno que ojalá algún día gobierne. Muchísimas gracias. Gracias doctor Londoño y aquí estamos hablando fuerte por nuestro país, por nuestra región. Un abrazo para todos.